Amigos, amigas, muy buenos días, qué buena onda que nos hace a favor de acompañarnos en el último jueves de este año, jueves treinta de diciembre, mañana se finí, se acabó el veinte veintiuno y de cara a un veinte veintidós que Dios quiera sea mejor, Jessica Gil, buenos días. Hola, Gustavo, muy buenos días, qué gusto saludarte, como tú lo dices, con buena actitud, ya cerrando este año, esperando que que el dos mil veintidós traiga puras cosas buenas, Gustavo, mucho trabajo, mucha salud, y mucho dinero también. Dios quiera que sí. Y amor, mucho amor. Sexo, sexo. Sí, verdad, y amor, mucho amor. Que hay amor. Ajá, y dinerito. ¿Quieres enamorarte? No, hoy estoy. Ya, bueno, vamos. Fuertes de aclaración. Sigamos. Sigamos. Y siendo el muchacho que yo conozco, con el que, el güerito que te vino a recoger el otro día. Ándale, ese mero el güerito. ¿Viste qué cambios? A recoger. Oiga, fíjense que en este programa, vamos a recordar, estábamos aquí al aire, y estábamos muy pendientes de de la salud de Ricardo González Cepillín. Entonces, nos enlazamos al hospital, y fue fatídica la noticia en que Ricardo González Cepillín, Ricardo González Jr., su hijo, nos dice, en este momento acaba de morir. Ay, sí. Acaba. La verdad es que nos tomó de sorpresa, Gustavo, ¿te acuerdas? O sea, mi mi expresión en ese momento obviamente fue muy triste el saber esa noticia, pero nos lo dijo a nosotros en exclusiva, nosotros esperábamos que nos dijera cómo iba. Evolucionando. Evolucionando la salud del señor Ricardo González Cepillín, y que nos da la noticia de que en ese momento había fallecido. Había muerto, pero fíjate que por otro lado, una buena noticia, porque Toño Mauri, después de una operación de doble trasplante de pulmones. De pulmones. Estaba. mejor, así que vamos a a recordarla. Y también te acordarás que nos enlazamos hasta LA, Los Ángeles, California, con el mexicano de nivel mundial que es Jaime Camino. Sí, qué buena entrevista le hiciste, ¿eh? Qué tipazo, la verdad. Tipazo, mi Jaime. Y qué buena carrera ha hecho. Mi querido Jaime, le mando un cariñoso abrazo hasta Hollywood. Uh-huh. La raza y varios más. Exactamente. Porque había un anuncio que era en los mejores cines Hollywood, la raza y varios más, entonces un chiste aquí local de los que ya somos viejitos. Sí, por eso yo no lo entiendo. En México. Por eso aquí la compañera la de la generación Z. Por eso no se lo entendí. Exacto. De la generación Z, pero los dejamos con este programa. Amigo. Buenos días. pues aquí, 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 muy tristes. ¿Cuál es el estado de salud a estas horas a las diez veintidós de la mañana de cepillín, amigo? Quisiera yo este, darles un buen pronóstico, pero me acaban de decir que acaba de fallecer mi papá. No. Ay, Ricardo, Ricardo. Ay, no. No, no sabes cómo lo siento, te abrazo, te abrazo con cariño, te abrazo con respeto, abrazo a toda la familia con mucha admiración. Ay, lo sentimos mucho, Ricardo. Lo sentimos profundamente. Es que, que no es posible, Ricardo, un hombre tan fuerte. No, nunca voy a, nunca voy a olvidar, Ricardo, cuando, cuando estaba en mi programa, en mi cabina de radio, que se iba a pelear con el santo, ¿te acuerdas? Que yo le decía, ya cepillín, no, por favor. Y, 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 y estaba enojadísimo, y todas las bromas, y las veces que me cantaba, y las veces que nos cantó, y la feria de cepillín. Y nos seguirá cantando, lo seguiremos escuchando, seguiremos soplándole a nuestro pastel con las mañanitas de tu papá, que, que en paz descanse, y lo vamos a recordar siempre, Ricardo, marcó la infancia de muchos de nosotros, y nos lo vamos a llevar en el corazón siempre. Una persona muy fuerte, como le dice Gustavo, un guerrero, hace quince minutos entramos cada uno a dar un y darle tranquilidad a mi papá. Eso fue lo que hicimos. Hablamos con él, él había tenido un paro respiratorio, y lo sacaron. Y, pues, lo mejor era eso, mejor hablar con él, y, y que, que ya no, ya no luchara, porque, no, ya no valía la pena, él estaba ya muy deteriorado, empezó a follar su riñón, y este, y por, por todos, él, él quería salir adelante, echó todas las ganas, y hablé con mi mamá que, que no, que le diera fortaleza, que se relajara, que se tranquilizara, que ya no se preocupara por su familia, y este, y yo la acompañé para hablar con él, y igual yo hablé con él, y a los diez minutos, a los diez minutos se relajó. O sea, que sí nos, nos escuchó, sí nos hizo caso, y, y él ya está con Diosito. ¿Qué le dijiste tú, Ricardo? Que ha sido el mejor padre, que nos ha dado todo el amor del mundo, que, que gracias por, por ser como ha sido, como fue, y que, y que no se preocupara, que no se preocupara por nosotros, que estuviera tranquilo, que estábamos bien, eso es lo que más me preocupaba a mí, este, su tranquilidad. Mi papá y yo teníamos tanta relación, lo llegó a decir al lado de mi mamá, que con el, con el que más tenía el conécto era conmigo, él y, él, él y yo, ya no necesitábamos hablarnos, nos leíamos la mente, si quería yo decirle algo, él me, casi me respondía al, al, al ratito, o igual a él, si él me quería decir algo, me lo decía, era increíble, y ahora, y traté de hacer lo mismo, no, no hablarle tanto, agarraba la mano, el pie, la pierna, y hacerlo sentir fuerte, hacer, Ricardo. Vamos a sentir que, que ahí estamos, apoyándolo. Ricardo, te abrazo con mucho cariño, sabes, tú sabes cuánto quería yo, cuánto quiero a Cepillín, lo importante que ha sido él en mi vida, cómo hablamos, cómo fuimos amigos, cómo, cómo discutimos, cómo peleamos, siempre en buena onda, con un gran respeto, y, 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 y yo me divertía mucho con él. Me gustaba mucho ese, ese juego que, que tenían, muy particular los dos, muy particular, porque lo conocías perfecto, y, y él a ti, entonces, era un juego muy bonito, muy bonito. Ricardo, obviamente la, la pandemia desafortunadamente, pues no nos permitirá despedirnos como, como todos quisiéramos de, de tu papá, ¿qué es lo que va a pasar con los restos de tu padre, querido Ricardo? Ricardo. Ahorita no, no lo sé, ahorita me dijeron que le iban a quitar el equipo, y, y pues, yo sé que ya no está ahí, pero sí lo quiero volver a ver, ya sin tanto aparato, pero ahorita no, no, no sabría decirte. Muchas gracias. Ricardo González, hijo, por favor, haz extensivo, no, el pésame a toda tu familia, lo queremos mucho a Cepillín, a ti, han sido miles de horas de, de sana diversión, de entretenimiento, de cariño, que nos ha dado el gran Cepillín, y toda su familia, lo siento mucho, Ricardo. Igualmente, los quiero mucho, y gracias por este entrevista. Un abrazo. Gracias. Hasta siempre. Hasta luego. Hola, Gustavo, Salvador, con qué gusto saludarlos, me dan, de verdad, una alegría enorme poder estar en este ratito con ustedes, gracias por tus palabras, gracias por, por haber seguido de cerca mi caso, por una carrera larga, pesada, pero gracias a Dios, me dio la oportunidad de poder estar más tiempo aquí todavía, haciendo algo que, que me imagino que es mi misión y que quiero, le pido a Dios que me, me ponga donde me necesite, y, y ahora feliz de disfrutar a mi familia, a mis amigos, regresar a, poco a poco a las actividades que, pues, que tenía antes de, de la, de la, de la pandemia y de que pasara por este, por este problema de la, de la enfermedad. Oye, Toño, pero cada día te ves mejor, estás recuperando peso, ¿verdad? Sí, efectivamente, desde que salí del hospital hasta ahora, he llevado una dieta de proteína, carbohidratos, sobre todo para producir energía y para, pues, a través de la proteína, pues, empezar a recuperar lo que perdí de masa muscular y todo eso, porque fueron muchos meses en coma y esto fue prácticamente, pues, todo me, me desapareció, este, y tuve que volver, empezar de cero a todo lo normal, a todo lo que está, consideramos que es parte de, de la vida diaria, que es caminar, comer, respirar, hablar, todo tiene que ser desde el principio otra vez, pero, pero mira, son parte de esta preparación, parte de este, de esta experiencia y que, y que la hemos ido librando poco a poco, este, afortunadamente en ningún órgano está afectado. Gracias a Dios. Gracias a Dios, mis pulmones están funcionando maravillosamente, estoy agradecidísimo con, con el donante que no sé quién es, pero bueno, pues, me dio vida. Oye, no, no, no hay manera de saber, Toño, quién es la persona que, que donó y que su familia, pues, a lo mejor para decirle gracias, ¿no? Claro, mira, siempre se dan un tiempo, un tiempo a que todo evolucione, que todo se vaya dando bien, este, que tú te vayas ajustando a ese, a ese trasplante, que sea exitoso, porque también en el camino, pues, puede surgir el rechazo, y entonces todo eso se convierte, toda la alegría se convierte en tristeza, y este, entonces siempre se dan el tiempo de un año, a partir de que te hacen el trasplante, o sea que esto me, a mí me tocó el 15 de diciembre, quiere decir que el próximo 15 de diciembre podría tener la posibilidad de conocer a la familia del, del donador, o de la donadora, no sé si hombre o mujer, este, pero sí tengo mucha ilusión de conocerlos, porque, pues, es, es un regalo de vida, es un, es una oportunidad de, de poder seguir, gracias a, a un donante, en este caso, y me estoy uniendo a grupos que, que hay en México, pro la donación de órganos, haciendo campañas muy bonitas, estoy en, en, héroes por la vida, y ese, ese movimiento hace que, que se transmita y se difunda más el, la conciencia de, 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 de la donación de órganos, que de verdad es un acto de amor. Es un acto de amor, y es un milagro de vida, Toño Mauri, que estemos platicándolo. Sí. Afortunadamente, yo tenía muchas ganas de que esto volviese a ocurrir como en tantas ocasiones y en tantos años había pasado que habláramos en una entrevista de trabajo, ahora es una entrevista de vida, que está más padre eso, ¿no? Así es, así es, Gustavo, y sobre todo, como dices tú, la experiencia que nos va dando la vida con los amigos, como tú, que hemos caminado desde, desde que empecé en esta carrera maravillosa. Sí, sí. Este, ahí estuvimos en el camino siempre, ¿no? Este. Gracias a Dios. Siguiendo lo que Dios nos, nos fue dando, y que nos llena de alegría, la verdad, este, ver que a ti realizado en el, en el, en el profesionalismo que tienes, que llevas. Gracias a Dios. Una familia que has hecho maravillosa. Muchas gracias, igual. Y la oportunidad que me dio Dios de hacer la mía, que gracias a mi familia es que, es que estoy aquí también, porque realmente este, ese sacrificio que yo, le digo sacrificio, pero ella no lo ve así, que es de Carla, de estar todo el tiempo conmigo, este, tomando las decisiones, porque cuando yo estuve en el peor momento, la que tenía que decidir era ella. Guau, qué fuerte, ¿eh? Y sí, recibió golpes muy duros, muy duros, varias veces, más de tres veces le hablaron cuando yo estaba en coma para decirle que yo ya era cuestión de horas, que ya no se podía hacer nada más. Entonces, todos esos golpes los, los deciría ella, y ella a su vez tenía que darle la noticia a mis hijos, a mis hermanas, a mi mamá. Entonces, este, lo fue llevando de una manera maravillosa, de verdad, yo le digo que una gran fortaleza de Dios que, que le dio en ese momento para poder afrontar estas noticias, ¿no? Y luego le hablaban a, a las, a las horas siguientes para decirle que, que yo estaba estable, que los doctores no, 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 no explicaban la, el cambio tan rápido de la, de la evolución. Y de todo lo que iba sucediendo, yo me iba manteniendo, entonces, eso le daba a ella esperanza, que nunca se perdió, y fuerza. Entonces, esa fue una lucha de cuatro, casi cuatro meses, y, y saliendo de esa lucha, pues vino la oportunidad de, del trasplante como la última opción. Y, y me tuve que preparar para, porque también es un, el tema del trasplante es, es un, es todo un protocolo que se tiene que seguir. No es nada más llegar y decir, oye, me, me pongo unos pulmones nuevos y ya, ¿no? Lleva un proceso. Claro. Y es un proceso largo, por decirlo así, pero también es un proceso difícil, porque tienes que, que, que entrar en un parámetro donde, donde tú califiques para, para, para hacer un, un receptor, ¿no? Por supuesto. Sí, 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 sí. O sea, es. Señor Toño Mauri, le saluda Jessica Gil, qué gusto saludarlo. Ah, igualmente. Le mando un abrazo, qué bueno verlo recuperado, pero también preocupados y ocupados de usted, que sufrió una caída, cuéntenos, está bien, se lastimó, ¿cómo pasó? Sí, Jessica, bueno, antes que nada, buen día, muchas gracias. Gracias a usted. Me da gusto verte y platicar. Este, fíjate que esta caída fue, ahora sí que puedo decir que fue viejita, porque fue el diez de mayo cuando me caí. Ajá. Sí me caí. Ok. Me abrí la frente, me pegué, me pegué de un lado de la cadera que me dolió mucho, mucho, mucho. Ajá. Me hicieron pruebas y vieron que no, no había fractura, gracias a Dios, pero el golpe era, era duro y me duró dos semanas, dos semanas que me echaron para atrás porque tuve la oportunidad y el sueño gigantesco de entregar a mi hija Carlita en su, en su boda en el altar. Sí. Y ese. Qué maravilla, felicidades. Ah, gracias, gracias Gustavo nuestro. Entonces es un momento mágico, son cosas que en la vida solamente se dan una vez y era, era mi sueño. Y fue un momento increíble, ese día fue maravilloso, bailé con Carla, este, caminé con ella por la iglesia, o sea, yo estaba realmente bien, muy bien. Y esto fue el siete de mayo, el diez de mayo, que es Día de las Madres, estaba mi mamá conmigo en Miami, y ya al final del día fuimos a visitar a, a la mamá de Carla para felicitarla, y saliendo de, del, del departamento, en el estacionamiento, yo tropecé con mi mismo pie, porque es que el pie derecho todavía no, no alcanza a despertar al cien por ciento, está, por decirlo así, caído. Entonces tengo que tener un soporte que lo levante, y ese soporte se zafó, y yo no me di cuenta. Entonces yo me tropecé con mi propio pie, fue como me caí. Y, pues, son caídas que, ahora sí que, que pasan para que te vuelvas a levantar. Me duró dos semanas, pero ahorita estoy excelentemente bien, me recuperé de esa caída, y me quitaron los puntos, tenía cuatro puntos arriba de la, de la ceja, pero, pero esto pasó el diez de mayo, o sea, ya ahorita he, he vuelto a, al proceso de recuperación, ya camino, este, a, me ayudo todavía con mi bastoncito, pero bueno, ya de salida. No pasa nada, no pasa nada. Hay que caerse para levantarse. Claro, y si no, si no nos caemos, no sabemos lo padre que es estar arriba. Oye, Toño, y la chamba, ¿cómo va? Pues muy bien, muy bien, estoy muy contento, porque fíjate que cuando desperté, me di la, me encontré con la gran sorpresa de que mi hijo Toño nunca paró los proyectos, nunca los dejó. Qué buena onda. Estacionados, y él siguió tomando decisiones, teníamos un proyecto que, que yo había empezado con él antes de que me enfermara, que era la serie que, de los mariachis. Sí. Que ahora empezamos a rodar en octubre, pero gracias a que él siguió con, pues con todo lo que requiere, hablar con los artistas, buscarlos, este, negociar con ellos, coincidí en tiempos porque todo se fue posponiendo, y como tenemos un elenco importante, pues teníamos presente que cada, cada uno de ellos, pues tenía sus actividades, ¿no? Claro. Y nos hemos tenido que ir ajustando a ellos, a nosotros, y, y gracias a ese trabajo de Toño, podemos empezar a rodar en, en, en octubre, la serie de mariachis, este, estamos preparando la bioserie de Miguel José, es una historia maravillosa. Qué padre. O, oye, Toño, y, y, y la de Luis Miguel, ¿no? ¿Ya no estás participando tú en, en esa bioserie? Pues es que mira, a raíz de que me, de que me enfermé, haz de cuenta que me desconecté totalmente, ahí Toño solamente participó como actor, está, está, está rodando, está haciendo la tercera temporada, y este, pero ya directamente como estaba antes ya no pude por, por lo mismo, porque ya me, estaba totalmente en, 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 en la situación de mi enfermedad. Y ya cuando desperté, pues ya me encontré que ya estaba todo hecho, y que estaba ya a punto de estrenarse, entonces, este, pues no pude participar como yo quería, y en esta, pues realmente está todo hecho, ya no hay nada que, que podamos aportar, como lo hicimos en la primera. Creo que ya está por terminar el rodaje, ¿no? De la tercera temporada de Luis Miguel, ¿no? Sí, sí, están, están en ese proceso y iban muy bien, la verdad, va muy bien, te digo, ahí está Toño, mi hijo, está actuando, entonces. Y que Luis Miguel también hizo una participación especial, dicen. Pues mira, unos dicen, otros no dicen, yo la verdad es que no he tenido tiempo ni siquiera de meterme a eso, porque he estado con mil cosas, este, se había pensado que sí, pero realmente no, 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 no sé, para como para confirmarlo, no sé si se pudo hacer o no, era la idea, este, pero bueno, será algo que me tengo que enterar en estos días, porque te digo que. Claro. Me preocupa poco. Oye Toño, y el mariachi, con que, ¿quién es el protagonista? Ya sabemos. Ahí trae un elenco, viene Pedro Fernández, viene Natalia Jiménez, y viene Consuelo Ubal, David Derbez, y tenemos la. No, y tenemos una, estamos muy contentos porque tenemos la participación en la serie de, en el protagónico de, de Oscar Jainadas, y Oscar. Oye, es buenísimo ese cuate. Sí, 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 traemos un. Es camaleónico el señor. Señor. Totalmente, con un carisma gigantesco, amando el proyecto, lo adora, siente una conexión con México maravillosa, y es un gran ser humano, entonces, este, viene a enriquecer mucho todo lo que es el, el equipo de, de, de talento de la serie, este, el guión es de Frank Arisa, y, y vamos muy contentos, estamos muy contentos para. Qué buena onda. La forma que, que estamos trabajando con ellos, que es HBO, es Turner, es HBO Plus. Qué bueno. Toño Maurito, abrazo con el gusto de siempre, y un, con mucho cariño, gracias por estar con nosotros. Ay, gracias, Gustavo Rodolfo, de verdad, no sabes qué alegría, este, poder estar con ustedes esta mañana, platicar, ya me llena de energía, así que ya de aquí en adelante, lo que siga ya, 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 me cuesta menos trabajo. Un abrazo, un saludo a toda la gente que, que nos está escuchando, gracias por sus oraciones, gracias por estar pendiente, los quiero mucho, y que Dios los bendiga a todos. Igual, amigo, muchas gracias, un beso a Carla, por favor, y a tus hijos. Gracias. Un abrazo. Gracias. Toño Mauri, me da mucho gusto el poder enlazarme hasta la Unión Americana con un mexicano chingón, porque él un día tomó la decisión, y así lo veo yo, de dejar de ser un chavo junior en México, e ir a hacer su propio camino allá en la Unión Americana, y cómo le has trabajado. Me llena de orgullo, Jaime Camil, que te vaya también. Jaimito, ¿cómo estás? Bien, mi Gus, ¿cómo estás? ¿Cómo te ha ido? A todo dar, con el gusto de verte, de saberte, y y me siento muy orgulloso de ti, Jaime. Qué lindo eres, Gus, igualmente, qué lindo, muchísimas gracias, de veras, muchas, muchas. Ahora, hay que corregir un poco, es yo, bueno, yo creo que nunca fui junior, creo. Claro. A lo mejor y un poquín, pero siempre trabajé, toda mi vida. No, 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 acuérdate, te acuerdas cuando coincidimos aquí en Grupo Imagen, que tú hacías el matutino de noventa y ocho punto cinco, yo noventa punto cinco. Madre de Dios. ¿Te acuerdas? Con Arturo López Gavito, Gus. Con López Gavito y con este. Martín Hernández. Martín Hernández. Sí. Y fíjate Martín, oye, lo sabes, obviamente, Martín ya multinominado al Oscar, porque le hace toda el diseño de de audio a las películas de Alejandro González Iñárritu. Sí, no, es un talento el cuate impresionante, y hacían un gran equipo ustedes, ¿eh? La pasábamos muy bien, es que era súper irreverente, radioactivo. ¿Te acuerdas que salíamos encurados de la cabina de? Claro. Gavito y yo. Y salíamos corriendo enfrente de la cabina de pulsar, y tú y Forzano se veían con cara de, estos chavos están desquiciados, güey, están, pues están locos. Totalmente. Oye, Jaime, ¿cuánto llevas ya, si no me fallan las cuentas, ocho años en Estados Unidos viviendo? Fijo, sí, y yendo y viniendo un poquito más, pero ya fijo en Los Ángeles, ocho años, exactamente. ¿Por qué, por qué elegiste Los Ángeles, Jaime? ¿Qué, qué, qué es lo que encuentras? Es una ciudad que, la verdad, la amo, y este, se parece mucho a México, es en el tráfico, ¿no? Sí, absolutamente. No, pero fue medio, fue medio accidente, y medio queriendo, obviamente, porque aquí es la placuna de Hollywood, pues obviamente, pero yo tampoco nunca me quitó el sueño de que, ay, quiero estar en Hollywood, o sea, la verdad es que fue un accidente, un amigo mío muy querido, me habló y me dice, oye, aquí en Estados Unidos, cuando te van a, el banco te va a quitar una propiedad por no poderla pagar, o lo que sea, el banco te da la chance de vendérsela, o a un amigo, o a un familiar, por si la quieres recuperar. No sé si en México se haga lo mismo, o sea, antes de que ponen estas, estas, estas casas ahí en el, en el mercado para ver quién, quién da más y las compran, te dan chance de que un amigo o un familiar las compre. Entonces, un cuate me habla y me dice, oye, mi departamento en downtown me lo van a, ¿cuál es la palabra técnica en español? Me lo van a quitar, me lo van a. Sí, o sea, me lo va a quitar el banco, pues, ¿no? Sí, sí. Te lo quieres quedar, te lo vas a quedar a mitad de precio, es una buena inversión. Le dije, órale va, entonces me quedé con su, con su departamento, su log, un log muy bonito en downtown, aquí en Los Ángeles, y ya pues Heidi, yo y la familia, pues tenemos un lugar para no quedarnos en hotel, o no estar molestando amigos como Eva Longoria, de, oye, me voy a tu casa, no sé qué, entonces ya teníamos un lugar, ¿no? Para llegar. Y así fue, te lo juro que fue por accidente, y aquí estamos. Oye, Jaime, y el abrirse paso, digo, porque tú, a pesar de que habías ya protagonizado teatro musical en México, que habías protagonizado telenovelas, que habías hecho mucho trabajo, pues llegaste a picar piedra a Hollywood, ¿no? Todos los que llegamos aquí, que tenemos una, una cierta carrera en México o en nuestros mercados, los que llegan a Los Ángeles llegan, tenemos que llegar en, empezamos de cero, y tienes que programar tu mente para eso, empiezas de cero, porque aquí a, a, a Hollywood no le importa si tus novelas mexicanas rompieron récord en ratings, inclusive, como sabes, lo sabes muy bien, las producciones de Univisión, de Telemundo, destrozan a las cadenas norteamericanas, pero como que los ejecutivos americanos, o no sé, o no quieren ver, o no se enteran, o no, no, no sé, o sea, porque hablen o no español, sigan o no a Univisión o a Telemundo, sí hablan matemáticas, ¿no? Entonces, cuando ven los números en la, en el reporte del rating, dicen, ah, caray, nos están rompiendo la cara estas cadenas latinas o, o, o hispanas, pero igual no les importa, ¿eh? Ya ahorita, ahorita, de pocos años para acá, le están dando valor a una carrera que tengas importante o de cierta trayectoria en tu mercado, pero antes les valía tres pepinos. Oye, querido Jaime, y y los mexicanos fregones, que la están haciendo allá, se juntan ustedes, se ven ustedes, digo, porque hay, aparte de millones de mexicanos, hay, por ejemplo, se me ocurre que Derbez y Camil. Sí. Podrían hasta saludarse y verse y. Claro. Una tacita de azúcar y sal. Es que hay un, es que hay un grupito que no quiere fomentar la amistad y pues lo respetas, ¿no? O sea, no fomentas la amistad, pues todo bien. Pero Eugenio es un gran amigo mío, estamos en constante contacto, tratando de hacer cosas. Omar Chaparro, creo que ya se regresó a México, pero ya se regresó a Los Ángeles otra vez. Sí hay comunicación con amigos como Carla Sousa, como Kate del Castillo. O sea, sí hay comunicación, pero como que cada quien está haciendo su rollo de trabajo, pero cuando podemos unir fuerzas, por ejemplo, en Jane the Virgin, yo invité a Kate del Castillo. Bueno, mi productora me pidió una recomendación para ver quién podría hacer este papel o algo. Inmediatamente pienso en mis compatriotas y en mis amigos, porque si no nos damos la mano entre nosotros, Gus, nadie. Entonces, le hablé a Kate del Castillo, estuvo con nosotros, Diego Bonet, estuvo con nosotros, Ana de la Reguera, estuvo con nosotros, y por ahí intenté llamarle a Sebastián Rulli para que hiciera algo, pero ya ves estos contratos ridículos que de repente Televisa hace firmarle a los talentos, y por eso no pude estar conmigo. Pero intentamos siempre darnos la mano, obviamente, pero pues si hay un grupito que no quiere fomentar la amistad, pues todo bien. Claro. Oye, James, y hablando del joven Boneta, ¿sí se parece a Luis Miguel, no? Es igualito, güey. ¿Ya viste? ¿Es cierto que se hizo la separación del diente? Yo creo que sí. Yo no lo he visto yo a Boneta, pero... Él dijo, a ver, eso es una muy buena cosa para que tú investigues. Él, según él, dice que le dijo a su dentista, ¿sabes qué? Hazme el gap, o sea, hazme el espacio del diente y luego me lo, y luego me lo corriges. Ajá. Esos son actores y no pedazos, chingados. Oye, muy bien, oye, pero para la, para la tercera temporada, creo que la que no va a poder salir es Araceli Arámbula, ¿eh? No sé, mira, te voy a ser muy honesto, no he visto la serie, no tengo también ningún interés de verla, con toda honestidad. Yo sé, yo sé. No la he visto, pero sí quiero mucho a Diego Boneta, y se me hace un talentazo. Oye, ¿has escuchado los soundtracks? Sí, claro. Porque, claro. Qué bárbaro, qué bárbaro, qué manera de, de, de emular la voz de, de Luis Miguel, que es una de las voces más bellas, sin duda, y más, eh, lindas que, que hay en América Latina, sin duda alguna, ¿no? Y Diego no se queda nada, nada atrás, ¿eh? Lo hace muy bien. Lo hace muy bien este chavo, ¿eh? Sí, sí. Lo, lo hace, fíjate que a mí, yo, sin ser cercano al señor Luis Miguel y demás, cada capítulo, pues nomás hacía corajes porque decían puras mentiras. Pero espérame, ¿qué no supuestamente en un, se les llama biopic, ¿no? En un, en una, en un programa, el supercocho yo, perdón. Sí. ¿Qué no supuestamente el, el, a ver, corrígeme, ¿qué no supuestamente la persona en cuestión tiene una opinión? O sea. Ajá, sí, claro. Y no, o sea, según yo, eh, Luis Miguel tiene una opinión de los episodios y de los guiones. Eh, él me supongo que él contó la historia, ¿no? Me supongo. Yo también. No sé. O, 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 Jaime, si, si ustedes eran tan cercanos, tu papá, don Jaime Camil Garza, él, eh, ayudó toda la vida, toda la vida, a, a Luis Miguel, ¿por qué, por qué dejaron de ser tan cercanos ustedes? No sé, la neta, quizás ciclos de vida, ¿no? Que, que se van cerrando. Oye, y, pero eso, bueno, finalmente, eso no importa, tú tienes una vida muy completa, una vida, tienes dos hijos, ¿verdad? Tengo a Jaime, de seis años, y a Elena, de nueve años, que son lo máximo, ya regresaron, esta semana regresaron a la escuela, y hay muchas lineamientos que seguir de LUSD, ¿no? Que es Los Ángeles Unified School District, porque van a escuela pública, eh, y es, y es muy, 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 es, es difícil, eh, todos los lineamientos del, para el COVID y lo que hay que hacer, es, es complicado, pero bueno, ya por lo menos están regresando a tener interacción, eh, con amigos, porque fue devastador, Gus, para ellos estar en la computadora a través de Zoom, no tener interacción social, es difícil para los chavos, pero ya están en la escuela, gracias a Dios. Qué bueno, oye, y tu señora Heidi, ¿cómo está? Está increíble. La parte de muy guapa, además de muy guapa, ¿cómo está tu mujer? La parte de, eh, así les digo a la gente, esa guarita, me la, no, no, este, con todo respeto, la señora, no, muy bien, a la señora Balbandera Camil, sí, eh, no, se fue, está, estoy ahorita solo con los niños, porque se fue a, a Las Vegas, a un viaje familiar, está con sus primos, en Las Vegas, así que, me quedé yo aquí en Los Ángeles con los chavos. Jaime, ¿cómo se ve México desde allá? ¿Cómo ves a tú México? No sé, se ve bien, se ve, es que, corrígeme si estoy equivocado, hay dos, como que no hay un frente, como que no hay una visión, está muy polarizada, no están muy polarizadas las, las visiones, o es todo perfecto, o es todo una porquería, o sea, no hay un, ah, no hay un apunto medio que es, se podría mejorar en esto, esto no está tan bien, por acá hay unas mentiras que no se deben de decir, por acá hay unas verdades que no se están, eh, ya sabes, eh, comentando en la prensa, o sea, como que es o blanco o negro, y, y, pues obviamente la vida navega en el gris, o sea, nada es blanco o negro. No, hay muchas polaridades. Sí, entonces, cuando tienes tan, y en Estados Unidos está pasando lo mismo, eh, con la, con esta polarización entre republicanos y. Demócratas. Te refieres al, al aspecto político, ¿verdad? A todo, a todo, a todo, en general, ¿cómo se ve México, no? ¿Cómo lo ve? En general, sí, bueno, políticamente hablando, hay estas polarizaciones que también están en Estados Unidos, entre republicanos y demócratas, en mi opinión, porque soy más progresista y más demócrata, yo pienso que los republicanos viven en un universo paralelo, ¿no? De, de que las vacunas y no sé qué, y nos quieren controlar, y ustedes en Hollywood comen bebés y drink, y toman sangre de vida, o sea, estas teorías de conspiración son increíbles, ¿no? Que haya gente que inclusive las considere, ¿no? Escuchar y mucho menos creer en ellas, ¿no? Claro. Pero, pero hay mucha, hay una polarización muy grande en el rollo político que no debería de existir, debería de haber un, un, un common ground, como dicen aquí, una, un lugar común donde se pueda estar de acuerdo y no estar de acuerdo de manera sana, ¿no? Con diferentes puntos de vista. Claro. Oye, Jaimito, tengo que cambiar de tema y preguntarte, yo sé que es un tema muy doloroso para ti, el sensible fallecimiento de tu padre, que tipazo era, don James Camille, que, 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 que don de gente, el señor nomás sonreía y se abrían las puertas. Absolutamente. No, 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 es que era un adorado y como tú dices, la gente no lo quería, lo amaba, Gus. Claro. Era una persona muy querida, era, era lo máximo, ya sabes, lo conocía así, dime tío, oiga, pero es que lo acabo de conocer, que me digas tío, chica. Entonces ya era. Sí, ya era el tío Jaime. El tío Jaime de entrada y la verdad es que la, hubo una, una, hubo tantas muestras de cariño. Yo en mi vida he recibido tantos mensajes, correos electrónicos, nunca en mi vida de, de, bueno, también murió mi padre, ¿no? También se entiende, pero, pero quiero decirte que, que era increíble cómo lo quería la gente y cómo, cómo dolieron su partida, cómo todos dolimos su partida, obviamente, pero me refiero a que sus amistades, o gente que se cruzó con él inclusive, aunque sean minutos o días, era una, un cariño tan sincero hacia él, que me tocó mucho el corazón, la verdad. Oye, Jaime, además se fue rapidísimo, ¿no? Sí, y fue un poco de sorpresa para todos, la neta, cuando, ¿qué? ¿Qué? ¿Hospital? ¿Cómo? ¿Ya? ¿Qué? ¿Cómo que voy para allá? ¿Cómo que despídete por teléfono? ¿De qué? O sea, ¿qué hablas? ¿Qué está pasando? ¿En qué momento? O sea, fue, pa, pa, pa. Fue una cosa relámpago, o sea, fue una cosa de relámpago, y luego ya nos enteramos por los doctores que desafortunadamente mi papá sí tenía una serie de catástrofes médicos que le venían pasando de muchos meses atrás, que no le reportó a nadie, la verdad, y pues este, sí. Ah, que, oye, Jaime, déjame te digo que tu Acapulco, mi Acapulco, nuestro Acapulco, te lo juro, te lo juro, que te dan ganas de llorar, todo cerrado. Guau. Todos los lugares cerrados, el baby o cerrado desde que empezó la pandemia, este, cerrado. Guau. Imagínate nada más, la, la escénica, palabra que vacía, entonces. Qué triste. O sea, no es el mismo Acapulco que vivimos, Jaime Camil. Uy, no, bueno, no, sin duda, no, no, es que nos tocó, nos tocó el mejor Acapulco, te llamí. Claro, claro. Pero, ay, qué triste, men, porque sí, es un lugar mágico, y yo, hay muchas, hay muchas teorías de qué, qué hizo que, que Acapulco fuera en declive, no, no, hay muchas teorías, pero es una, una pena. Hay todavía gente que tiene casas muy bonitas y van, y creo que su Acapulco es ir, encerrarse en su casa, si tienen, si tienen barco, lancha, pues usar el barco y la lancha, luego llegar a su casa, por ahí ir a, ir a algunos restaurantes muy bonitos, hasta el Beco al Mare, que es una maravilla, pero no sé, yo no sé qué pasó con Acapulco. Esa, no, a mí me da mucha pena, porque, pues, amamos Acapulco, es la, la playa de la Ciudad de México, estarás de acuerdo, ¿no? Nuestra playa. Sin duda, sin duda. O, oye, querido Jaime, y yo te tengo que preguntar, una de las casas más emblemáticas de todo Acapulco era la casa Camil. Sí. ¿Qué pasó con esa casa? Esa casa creo que ya, creo que ya no es nuestra, Gus. ¿Ah, ya no? No, ya no, esa casa ya no es nuestra. Este, no, la, creo que, creo que mi papá se la vendió a alguien poco antes de, de morir. Sí, sí, digo, sin entrar en detalle, hay muchas leyendas urbanas por ahí de que si mi papá nos dejó y que el dinero, y te puedo asegurar que no hay nada más alejado a la realidad, mi papá nos dio una vida increíblemente privilegiada. Así es. Increíblemente privilegiada. Y, y la verdad es que la herencia que nos pudo dejar, no, nos la dejó en vida, sin duda, sin duda alguna. Sí. Oye, ¿y tu mamá cómo está? ¿Está bien tu mamá? Mi mamá está bien, Cecilia está en Brasil, está en Río, no pudo viajar porque pues las vacunas y no se han vacunado todavía, porque no hay vacunas disponibles, bla, 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 pero ya estamos planeando que se ponga la vacuna, esperar los 14 días de que para que amarre, ¿no? Y es que esperarte a que amarre la vacuna y luego ya volará aquí a Los Ángeles para, para verlos. Oye, Jaime, estás haciendo una carrera muy bonita allá en el mercado norteamericano y para el mundo en general, pero ¿hay chance de que Camil regrese, por ejemplo, a una serie en México? Estamos, fíjate que estamos, estamos en pláticas, estamos, hay muchas pláticas, adoro a Rocío Campo con todo mi corazón y llevamos hablando, no llevamos hablando, hablamos cada dos semanas, porque somos amigos y hablamos de su hija, de Monce, de cómo están sus proyectos, de qué está haciendo ahora, hay una gran amistad y siempre estamos buscando espacio, pero el espacio es, son, ya sabes, mínimo cinco meses, púchale, no los tengo, tengo tres y medio, se puede acomodar, no, cara, que son cinco meses, bueno, ni hablar, la que sigue, la que sigue. Y estoy en constante comunicación con productores en México, con empresas, con diferentes empresas, y hay mucho deseo de hacer algo en México, una serie, una novela, lo que sea, pero el tiempo es el rollo, ¿sabes? Porque necesitas mínimo cinco meses, y en este momento no los tengo, pero, pero estoy ahorita en pláticas, de hecho, con, con, con productores para ver si podemos armar algo. Oye, eh, imagínate una participación especial tuya, en la nueva serie que está haciendo del bosque, Memo del bosque, con el par de loquitos estos de, del burro y palazuelos, imagínate que irrumpiera mi, mi querido James Camille ahí, sería maravilloso, ¿no? Imagínate este par de idiotas haciendo una serie. Me pesaba Diego del bosque, ¿a quién le da trabajo, mijo? O sea, ¿cómo? ¿Cómo le da? Es que, son las estrellas. El burro es adorado, y palazuelos también. Estuve aquí en Los Ángeles hace un par de meses, y me junté con él y con su hijo, me da mucho gusto verlo, porque el burro y, y, y Roberto son amigos, o son, del, son más, son mucho más grandes que yo, la neta. Claro. Pero, pero eran amigos de, y yo siempre me junté con, con gente más, más grande que yo, y entonces eran del grupo de amigos de, ya sabes, de la familia de la Madrid, de todo, entonces, a mí me llevaban como su mascota, como el chavito mascota, pues quizás porque era yo hijo de mi papá, ¿no? Y pues me llevaban así, de verdad, pero, pero les tengo mucho cariño y este, y son adorados, y la verdad es que, es que sí te dan muy buen contenido, la neta. Están muy chistosos. Oye, ahora, la, la, la verdad de las cosas, estoy recordando cuando yo iba a Acapulco, ya empezando como reportero, que, que no te conocía, y había un chamaquito esquiando en lo, en las competiciones de, 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 de esquí ahí en las lagunas y demás, yo preguntaba, ¿y ese chamaco quién es? ¿Ese niño quién es? Y me decía, es Jaimito Camil, no lo conozco, no, pues no lo conocía, y esquiabas re bien, y estando bien chavito, porque yo te llevo como diez años, Jaime. Sí, no, no tanto, le daba, le daba bien, este, a la esquiada, sí, hace mucho que no esquío, pero le daba muy bien, estuve, estuve, le daba muy bien, me gustaba mucho esquiar sin esquís, barefoot, o sea, con las plantas del pie. Sí, 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 sí. Me encantaba darle así, y este, y era, y era muy divertido, era, era un deporte que me encantaba, íbamos a Coyuca, ¿te acuerdas? Íbamos, mira, para que la gente sepa lo que Gustavo y yo hacíamos. Íbamos a Coyuca, nos íbamos a, ¿cómo se llamaba, cómo se llamaba el restaurante al que llegábamos? ¿Te acuerdas? Este, de Barra de Coyuca, espérame, allá por donde vive García, ¿no? Exacto, no tan lejos, llegábamos primero a un restaurante, bueno, ya agarramos la lancha y ya nos íbamos a la isla de Aldegundo. Claro. Entonces, en la isla de Aldegundo, tomábamos mezcal que él hacía en su isla, que de milagro no, no nos morimos en el segundo. Lo quedamos ciego. O sea, a ver, de milagro tenemos vista todavía. Digo, no que, no que bebiéramos mucho, la verdad, era simplemente, pues, lo hacía ahí en su isla, güey, entonces, a ver cómo lo hacía, ¿no? Y luego, agarramos la lancha, o los Wave Runners todavía más lejos, a la isla de Doña Polita. Por supuesto, el lodo y todo eso, ¿no? Y creo que por ahí está la casa de Andrés. La 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 casa de Andrés quedan exactamente en la en la barra, en la barra donde coincide este la laguna, el río. La segunda. Y el mar, ahí, por ahí está la casa. Ah. Hoy, y del otro lado. Ah, pues, ahí está, ahí está Polita, me acuerdo perfecto. Sí, sí, sí. Claro, ya sé perfecto dónde está, y sí. Oye, Jaime, ¿extrañas México? Mucho. Mucho. La verdad es que sí. La comida. La comida, mis amigos, el servicio que traen México es de otro planeta. Inigualable. Inigualable. Y sí, y sí lo extraño. Vivo muy bien en California, vivo muy bien en Estados Unidos, pero, pero sí, sí lo extraño, cómo no. Oye, yo me acuerdo que cuando nació en tus hijos, un día hablé con contigo por teléfono y estabas dando pañal, eh, biberón y pañales y demás, ustedes mismos, Heidi, y tú, no tuvieron personas que les ayudan con, con la educación de los bebés, ¿Verdad? De los niños. No, no, no tenemos nada, nos ayudaron unas personas de repente cuando Heidi estaba embarazada y con tu iba, tuvimos ayuda, él no tiene nueve años, ¿Qué te puedo decir? Tuvimos ayuda, dos años, quizá, de, 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 de que Heidi estaba embarazada, yo estaba trabajando, pues Heidi, no, que estaba a punto de parir, y una niña, y a punto de parir a Jaime, pues pobrecita, tú sabes que las mujeres embarazadas, pues necesitan ayuda eventualmente, y yo trabajando, pues cómo, o sea, una ayuda normal, pero, pero no, definitivamente nuestros hijos no, jamás se han criado, o los han criado las nanas, o sea, los hemos, hoy en la mañana, por ejemplo, Heidi se fue a Los Ángeles, yo en la mañana, se hicieron en la mañana, hacer el lunch para la escuela, a levantarlos, a vestirlos, se pince los dientes, saca al perro, o sea, es vida de papá, es riquísimo, y me encanta, ¿Eh? Me fascina. Es una, es una chulada, aparte se vive con mucha seguridad en Los Ángeles, desafortunadamente. Sí, si hay seguridad, hay libertad, puedes salir a caminar, o sea, es, es muy, es, es, la vida, la calidad de vida es, es muy buena. Querido Jaime, quiero darte la, yo quiero felicitarte porque no sabes cómo te presumo, digo, es que yo a Camilo conozco desde que era un chamaco, desde que era un chavito, y este, y, y. Tú eres, tú eres más, más decente, porque el escorpión dorado dice guarras, yo lo conozco desde que, pero tú usas palabras más bonitas, gracias. El escorpión es un peladazo, pero qué, qué bueno es ese cuate, ¿Eh? Qué bueno. Ay, lo quiero mucho, es un tipazo. Yo también, Alex es un tipazo, Alex y el escorpión, los dos son buena onda. El escorpión, el escorpión es un baboso, el Alex nos cae todo mal, el escorpión pobrecito, ya sabes, tiene delirios de que ahí sí se cree Dios y pobrecito, ya sabes, pero Alex es adorado. Y que se cree guapo el güey y todo ese tipo de cosas. Exacto, con máscara, es como güey, no tenemos la cara, ni siquiera sabemos si estás guapo o no. Guapo Camil, Jaimito, te abrazo con mucho cariño, mucho cariño desde México, dale un beso a tus chavitos, por favor, y este, y a la vuelta estoy seguro que nos encontraremos ya en Los Ángeles o acá en México. Seguro, Gus, y aprovecho si me permites para decirles que si no han visto Shmigodun en Apple TV Plus, que bajen la serie, está bien bonita, la verdad, son musicales, y es mi último proyecto que hice en Estados Unidos. Más reciente, más reciente. El más reciente, eventualmente saldrá la película que filmé con Steven Soderbergh, que se llama Kimi, junto con Zoe Kravitz, pero ahorita está este Shmigodun, en Apple TV Plus. Ojalá que la vean. La voy a ver, yo la voy, hoy la veo. Pero nada más para que la gente se dé una idea, ¿cuántos castings al año hace Jaime Camil? Depende, depende porque te puedes aventar 20, 20 al año, porque son, ya son castings muy precisos, ¿sabes, Gus? Ya no vas a, ya no vas a, aquí le llaman, un poquito despectivo, pero le llaman el cattle call, cuando le hablan al ganado, pues, ¿no? Claro. Sí llega un punto que cuando llevas haciendo esto 27 años, ya te llaman a audiciones muy precisas, no a, no a, llega a la versión, o sea, entonces, creo, exactamente, entonces creo que así he hecho, y como he estado trabajando, gracias a Dios, en proyectos, como he trabajado en Jane, de Jane me he brincado a mi serie que tuve con CBS, que fue Broke, luego hice Shmigodun, como voy, gracias a Dios, trabajando de proyecto a proyecto, pues estoy ocupado, gracias a Dios, pero eso no quiere decir que no haga, por ejemplo, la película de Steven Soderbergh me vino porque estaba yo audicionando para, para dos series, una que se llama Obi-Wan, que es la, la serie de, de Star Wars que, que viene, después del Mandalorian, la, la serie fuerte que viene de Star Wars es Obi-Wan, estaba audicionando para un papel ahí, estaba audicionando para otro proyecto, y la casting director me vio y me dice, oye, me gustas para otro proyecto, y así se van conectando los puntos, o sea, vas conectando, pero así, precisas audiciones para proyectos que me estén buscando o algo así, me echaré, yo diría que entre 20 o 30 al año, más o menos. Eh, allá hay un gran, un gran profesionalismo en este negocio, y qué padre que ahí estás, Jaime Camil, porque te lo has ganado. Te mando un abrazo y te mando un beso, Camil. Igual, Gus, cuídate mucho, y ya no andes diciendo, te van a cancelar del tutú, hijo, ya no andes. Ja, 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 ya no vuelvo a decir, ya, eh, ya me le llevo. Pero si ni fuiste tú, ni fuiste tú. Fue una amiga, Diana Goldi, pero bueno, pobrecita, tampoco lo hizo a propósito. Sí, claro, no, pero fue a través de tu canal, entonces te penalizaron a ti. Exactamente. Te quiero, Camil, gracias. Igual, Gus, cuídate. Bye, bye. Bye. ¡Suscríbete al canal!